Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estoy, pero es que estoy bastante bien Desgraciadamente ahora mismo Deli y Fuleta no han subido avance No han subido avance porque el nuevo capítulo es el 7 y no está, el 8 Joder está la peón Pero bueno vamos a hacer un resumen del capítulo anterior Así que eso ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Pues básicamente ya mazmorran Entran y nos van a combatir para conseguir el fragmento Para conseguir la magia antigua para volver así a su antiguo mundo Que obviamente sabéis que Hajime quiere volver a su mundo Que en verdad ese llave es eso Lo revientan y bueno Ay Dios me encantó esta parte Me encantó esta parte en la que Claro si yo se ahoga Y claro Hajime la La está basándome para que Coño, para que bote el agua Que había tragado Y no me acuerdo el nombre De la pequeñina Un momento Ah vale, Yue Yue claro Está súper en plan Se lo sabe Se vuelve a hacer Hajime Pero esta vez Ya la segunda vez Se despierta ¿No está Pyeongchang? Sí Pero después Que es que esto por cierto Kaori no ha aparecido en los capítulos Y ya después Bueno en fin Que en caso Le besa Le besa La despierta Su Ya me meten un beso en la lengua Ahí Me la van a tocar porco Pues ha parecido en verdad Me parecía Aparecha el voz Aparecha el luz Pero bueno A todo esto Creo que estamos ya Capítulo 20 casi del manga Creo No me acuerdo Porque parece el manga más Pero Ay Quiero que una mazmorra más Se encuentran con la persona que falta Sean con la otra Con la Kaori Pobrecita Vamos a dar cuenta De que ha perdido A su Al main camaba Que lo ha perdido Porque siempre ha hecho De que Ha ganado Lleve Así que pobrecita Cuando se entere Me da pena Así que nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Perdón porque se ha cortado Ese capítulo Pero No había salido No había previsto Que no había salido El avance Lo siento mucho Pensaba que sí Pero no Gominasai Así que vale Hasta la próxima Adiós